Yo no sabía que me gustaba tanto México. Yo tuve que pasar 5 o 6 meses en Brasil. Yo pasaba todo el rato escuchando bandas y yo digo, ¿qué es eso? Y extrañaba muchísimo a México, muchísimo. Y un amigo estaba aquí de vacaciones. De vacaciones y... En sus vacaciones conoció los directivos de Cora de Tepic. Ahí estaba y me enseñó mi video a ellos. Y de una vez ya fue muy rápido, todo muy rápido. Me marcaron y digo, mira Elvis, te estamos mandando un precontrato. Acabamos de ver tu video, te estamos mandando un precontrato. Y firma, la mandame, la firma. Y lo firme rápido porque todo mi... Pero yo pensaba conmigo, pero México... Nunca había escuchado en México. La única vez que había escuchado en México es... Bueno, las olimpiadas o en el mundial, que ahí hay un equipo mexicano. Pero en el fútbol yo nunca había escuchado. Pero bueno, yo voy, voy a conocer. Me gusta, me gusta las aventuras. Me gusta probar. Y voy, voy a conocerlo. Y llegué aquí a México, en Guadalajara. Y solo también otra vez. Pero ya con un poquito más de experiencia. Llegué, fui a Tepic, donde estaban los Cores. Empecé a jugar. Llegó Micheleano. Jugué un torneo con ellos. Fomos a Zacatepec. Jugué un torneo con Zacatepec. Zacatepec. Me vieron Pachuca. Me fui a Pachuca. Y eso ya son ocho años aquí. Y de verdad enamorado. Enamorado porque, yo digo eso porque vino la pandemia y yo me regresé en la pandemia. Yo no sabía que me gustaba tanto México. Pero como vino la pandemia, yo tuve que pasar cinco o seis meses en Brasil. Yo pasaba todo el rato escuchando banda y yo digo, qué así. Y extrañaba muchísimo a México, muchísimo. Me salieron varias opciones de jugar en Brasil. Pero yo no agarré ni una porque estaba esperando algo de México. Cuando me marcó aquí de Atlante, la gente de Atlante me marcó, yo ni pensé. No, 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 no te preocupes con el sueldo. Llegué ahí me arreglé. Mándame un boleto nomás. Mi boleto me mandó el boleto y yo vine para acá, para acá, para el Atlante. Y ya voy a ser cuatro años aquí, de verdad. Ni el Atlético de Madrid, ni en Brasil, ni en otro lado, ni en Pachuca. Con todo respeto, muy agradecido con ellos. Fui tan feliz como estoy siendo en el Atlante. Pero en todos los aspectos. Directiva, cuerpo técnico, entrenadores, afición, el cariño que siente. De estar, por ejemplo, yo me siento en casa. Yo me siento tranquilo de andar en una plaza y llegar dos, tres aficionados del Atlante. Este reconocimiento que uno no tuvo en varios lugares y representa la grandeza del Atlante. Uno cuando está afuera lo entiende. Pero cuando estás aquí dentro o te enamora o te enamora. Ricky, mira, no es igual. Yo te lo digo. Estuve en el Atlético de Madrid, estuve en Pachuca, estuve en varios equipos en Brasil. Equipos de nombre, que tienen afición, que tienen también años. Y no sé, tiene algo diferente. Atlante tiene algo diferente. Pregúntale a los que están, pregúntale a Jordi. Cómo uno se enamora con el equipo. Con el equipo. No es un hecho de llegar y jugar por jugar. No es un hecho de venir y jugar por el sueldo. No. Te pone la playera y te transforma. No me importa el sueldo. Yo voy a defender el escudo a muerte. No sé, no sé. Algo tiene. Algo tiene diferente que los demás no tienen. Pero el amor que uno pone a defender esa playera, yo nunca había visto en 15 años de carrera como profesional. De verdad, nunca había visto una institución tan grande. Disculpa, tengo que decir, tan grande y tan menospreciada en un país tan hermoso. Tengo que decirlo. Pues, Ricky, a los que critica, gracias. Gracias que me hace más fuerte. Y a los que me apoya, agradecerles también. Porque sin este apoyo incondicional de esta gente, yo creo que quizás uno ya se había retirado, ido al otro lado porque sí hubo opciones de salir. Pero yo te digo, el cariño que uno se enamora de este equipo, la mínima crítica que hay, no nos afecta. Nos hace más fuerte. Y Atlantis siempre fue eso. Este equipo se ha caracterizado así, con los madrazos y levantar. Entonces, tú eres aficionado, tú lo conoces mejor que yo. Entonces, yo creo que cuanto más madrazo lo tome el Atlante, Atlante más se va a crecer. Escucha lo que te estoy diciendo. Cuanto más nos dan, más arriba nos van a ver. Entonces, los que critican, gracias. Eso me hace más fuerte. Y los que están apoyando, siga apoyando que van a lograr lo que quieren con este equipo porque este equipo merece estar en primera instancia.